Dime dónde está la salida que cure mis heridas El aire que me dé libertad, la libertad El ruido persistente de la gran ciudad no me permite ni escuchar Las luces tan intensas me han cegado ya, no puedo Y solo grito, sálvate ya, y me repito, solo sálvate ya Busco un lugar donde poder aspirar El aire que me dé libertad, voy a encontrarte Oh, 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 oh Voy a buscarte Oh, 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 oh El aire que me dé libertad, voy a encontrarte Paso a paso avanzo, nada me detiene, controlo la respiración Siento que el silencio vibra a mi alrededor Miro hacia adelante y veo algún rayo de sol Mis constantes se han calmado, el cuadro cambia de color Y solo grito, sálvate ya, y me repito solo, sálvate ya Busco un lugar donde poder respirar, el aire que me da libertad Voy a encontrarte, oh, 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 voy a buscarte Oh, 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 oh Y sé que me puedo equivocar, que tendría que empezar y de nuevo a buscar El aire que me da libertad, voy a encontrarte Oh, 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 oh El aire que me da libertad, voy a encontrarte Oh, 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 voy a buscarte Oh, 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 el aire que me da libertad, voy a encontrarte